¡Familia! ¿Cómo están? Hoy los maestros les vamos a contar un cuento. Pingüín, el pingüino y su lucha contra la pereza, de Amalia Drago. Y dice así. Pingüín era un pingüino de cabeza y alas negras, abdomen blanco y pico largo y puntiagudo. Le gustaba mucho nadar y lo hacía con elegancia. Esto era porque sus alas, transformadas en aletas, las movía de la misma manera que las aves en el espacio. Él sentía placer caminando por la tierra y como sus patitas eran cortas y estaban en la parte posterior de su cuerpo, como en todos los pingüinos, lo hacía muy erguido, pero tambaleándose graciosamente de un lado al otro. Pingüín era una cría independiente, o sea, ya no estaba junto a sus padres y formaba parte de una colonia. En ella era muy querido porque se mostraba siempre alegre y muy bromista. Sus compañeros de alguna forma lo protegían, pues su presencia era muy apreciada y divertida. No obstante, no todo estaba tan bien con él, ya que Pingüín tenía un gran defecto. Era muy aragán. Muy, pero muy de vez en cuando, cumplía con los encargos que debía realizar dentro de la colonia. Sus papás eran los más preocupados por esta situación y a menudo su mamá le pedía que cambiara de actitud. ¡Pengüín! Le decía muy afligida. Procura colaborar con los demás. Realiza las tareas que te han fijado porque son necesarias y útiles no solo para todos los integrantes de la colonia, sino para ti mismo. Pero, respondía el pingüino, conmigo todos se divierten y la pasan de lo mejor. Y mientras hablaba, Pingüín, quien no lo podía evitar, le hacía cosquillas a su mamá con su pico curvo. Cuídate quieto y escuchá mi consejo, exclama la mamá algo enojada. No te fastidies y ríete, contestaba Pingüín. La mamá sabía muy bien que hay un tiempo de descanso, de alegría y otro de trabajo y responsabilidad. Así se lo explica a su hijo. Pero Pingüín no modificaba en nada su conducta. Llega el invierno y con él las temperaturas muy bajas. Cuando esto ocurre y para combatir el frío, los pingüinos forman compactas agrupaciones, donde hay un círculo externo de miembros de la colonia que encierran en su interior al resto. Los que están en este círculo ponen sus espaldas contra el viento y así permiten mantener el calor en los otros compañeros. Al poco tiempo cambian de lugar y otros pingüinos van al círculo exterior. Pingüín ya era grande. Él también debía realizar esta actividad y cumplir con su turno. Pero no tenía ganas. Así, siempre procuraba quedarse en el centro, donde no había vientos y no hacía frío. ¡Ey! ¡Tú! ¡Pingüín! ¡Sal de ese lugar y ubícate en el círculo externo, pues te corresponde hacerlo a ti! Dijo el pingüino organizador bastante enojado. ¡En un rato voy! ¿Qué apuro hay? Contestó Pingüín. ¡Será posible que no te des cuenta! ¡Que el frío no espera! Le contestaron a coro sus compañeros. Pingüín siguió en lo suyo. Vale decir, continuó sin hacer nada. Cuando quiso acordar, el grupo ya había resuelto expulsarlo. Debió irse. ¿Qué solo estaba y qué miedo sentía? Pasado un tiempo, arrepentido y tiritando, resolvió acercarse despaciosamente a los demás pingüinos sin decir una palabra. Se colocó en el círculo externo. Internamente se hizo una promesa. Nunca más seré Aragón y cumpliré activamente con lo que se me pida. Espero que les haya gustado mucho este cuento. Trata sobre la pereza. La pereza es como un pulpo con muchos brazos donde no nos deja accionar, no nos deja realizar movimientos, no nos deja trabajar. Dice, no puedo, no puedo realizar esta tarea. La virtud, por el contrario, es el esmero, el poder hacer. Yo confío en ustedes. Sé que ustedes pueden. Pueden hacer todo lo que se proponen. Les deseo que estén muy bien. Cuídense. Este beso es para ustedes.